¿Qué es el secretario de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? ¿Qué es el secretario de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? En este caso la Secretaría de Gobierno, la coordinación del gabinete siempre estuvo en parte en manos de la Secretaría de Gobierno en muchas cosas y seguirá de esa manera y haciéndolo yo como lo he venido haciendo todo este tiempo. El cambio de funciones sí, quedará en este caso la Secretaría de Coordinación vacante como en realidad lo estaba antes la Secretaría de Hacienda y posteriormente estamos evaluando con los concejales la pertinencia de tener una Secretaría de Coordinación así en la situación que estamos ahora. Sí, sí, ya está desvinculado, sí, sí, esto es un hecho, es así. ¿Pudo conversar con él? No, no, no he conversado, hasta el momento no, probablemente converse en algún momento más desde el ámbito político. Ignacio Torres me dijo que está llegando a Esquel, no sé si, creo que hoy a la noche llegaba, mañana probablemente me reúna con él, desde el punto de vista político con él, ¿no? Porque, bueno, es el candidato, no sé si explicaciones o explicaciones, esa decisión la tuve, tiene que ver con mi función como intendente, no tiene absolutamente nada que ver con la cuestión política, sí, hay un montón de cosas que si quiere Torres se las puedo explicar, pero tiene que ver con decisiones que tomé yo como intendente, tiene que ver con esta cuestión que un funcionario mío estaba haciendo anuncios de obras, de descuentos de impuestos y de compras de vehículos, fundamentalmente estos que vemos aquí, en un momento que había veda electoral y eso me puede complicar a mí como intendente. Gracias por ver el video.